hola qué tal mis amigos de youtube estamos aquí de nuevo en el segundo capítulo de hora de aventura vamos a continuar con nuestros tres personajes que hasta ahora podemos utilizar dentro del juego que después fin del humano y que el perro y marceline bueno ya he resuelto algunos misiones secundarias pero no obstante algunas misiones secundarias parece requerir de otros personajes que en el momento no tenemos pero hay algunas habilidades nuevas que tienen estos personajes que se los voy a mostrar más adelante entonces vamos a continuar con nuestra historia y vamos a embarcarnos y nos vamos a dirigir pues hacia hacia el bosque oscuro no tomando en cuenta pues qué pasamos ya de estar en chuchelandia o mejor dicho el dulce reino y vamos a ir a rescatar a la dulce princesa entonces vamos a continuar aquí con nuestra aventura con nuestros amigos y nuestra idea es bueno empezó la música si, ¿no? Listo, creo que nos encontramos cerca del bosque Y pues vamos a ver ¿Qué nos espera ya con nuestra dulce princesa? Y si de pronto encontramos un nuevo personaje Porque sería muy divertido Por lo general en los RPG que conozco Y comúnmente siempre se manejan cuatro personajes Y parece que sí Aquí vamos a manejar un cuarto personaje Que no estoy muy seguro de quién puede hacer Pero lo más probable es que puedan unirse un personaje O varios durante el transcurso de la historia Que también puede ser una alternativa Entonces vamos a ver qué nos espera aquí Que se ve bastante, bastante Miren, incluso se oscureció Miren, aquí llegamos Y llegamos al bosque oscuro Y vamos a ver qué nos espera Bueno, por allá miren Miren, miren lo que hay allá Hay unos honguitos ¿Qué nos espera? Tenemos que irnos hasta aquí, miren Aquí está La princesa chicle Dulce princesa Podría estar en cualquier lugar Busquemos las pistas Vamos a ver Y a luchar Les voy a mostrar algunas de las habilidades Vamos a ver Si les puedo presentar Algunas de las nuevas habilidades Que tienen nuestros personajes Bueno, con Finn Tenemos uno de los ataques de hielo Que es este El machaque gelido Que hace daños más graves que el otro Obviamente Entonces necesita más energía Para ejecutarse Y tenemos Con Jake Tenemos una habilidad Miren Vamos a utilizar esta Por ejemplo de Armarceline Que aunque ya la conocemos Pues es una de las habilidades Que me parece más interesantes Más divertidas Y más chévere de esto Hace bastante daño Miren Y con Jake Bueno, no creo que podamos usar la habilidad Tenemos el perro gang No, no lo puedo ejecutar aún Y el tornado lo podemos Tenemos una versión mejorada Sí Pero por el momento Ninguno de los dos lo podemos usar Necesitamos más energía Vamos a hacer daño con él Y vamos Bueno Hay algunos aspectos A tener en cuenta De las habilidades Las habilidades especiales De cada uno ¿No? Con Marceline Hay que aplicar Uff Subimos a nivel 3 Con Marceline Perdón A nivel 4 Y nivel 4 También con Con nuestro perrito Jake Ah, ese Jake Es muy chistoso Todo pequeñito Y vamos a buscar más ¿Dónde tenemos que buscar las pistas? Tenemos que irnos por aquí No, tenemos que dar todo el giro Estos pequeñinos nos hacen daño Bueno Para lo de recoger recursos Pues lo vamos a hacer después Vamos aquí ¿Qué es? Es una tienda Y nos venden muchas cositas útiles Restaurar toda la salud Un héroe Frasco de corazón pequeño Madalena Pequeño Madalena pequeño Es para drapo Bueno pues Ah, mire Este está muy bueno Restaura 75% de la salud A todos los héroes Y vale 70% Compremos Compremos Ah, solo se puede comprar uno Veamos que más cosas podemos comprar aquí Miren lo que tenemos Ah, están muy chéveres Todas estas cosas Miren Cada una tiene una función De los Para contra los efectos negativos Que le hacen a cada personaje Miren Contra alucinado Perder los nervios Empanado Mente de caca Sí Electrocutado Están Están muy útiles Y son muy interesantes Hay bastantes efectos negativos Que pueden ocurrir Durante la lucha Y eso Y eso también es interesante También para mejorar los ataques Bueno Volvamos y sigamos Vamos a Vimos algo Vimos algo Miren esto Jake Marceline Finalmente Después de todo mi tiempo En exil Alguien es finalmente Aquí para rescatar Porez Kenia Porez Kenia Porez Kenia Unos aspectos favoritos Interrogarlo Vamos a ver Ah me gusta el traje De Jake Igual que Jake Solo han pasado cuatro horas Y ya considera que tiene Lagunas mentales Bueno Vamos a tranquilizarlo Así que nos vamos a Portar bonitos Con él Vamos a ser amables Mano Sabes que siempre Has sido mi Me favorito Candy Dice Nos lo que sabes Para que podamos P.B. Hemos visto algo ¿No? ¿No? Ahora ¿Qué fue? Oh Mi pobre ¿Qué crees Watson ¿Podemos decir A estos Sardos Lo que sabemos Sí Por favor Dicen Que quiero Volar No No Tienes De acuerdo Watson Deberíamos Solo Salimos Espera ¿Qué? Bueno Entonces Comportémonos También Bien Utilizando A Jake Ah Lo hicimos mal Lo hicimos mal Parece que Tenemos que Comportarnos mal Parece que Tenemos que Ponernos A presionarlos Lo hicimos Muy bien Le casco Bastante duro Ah Que hombre Tan egoísta Bueno Que tenemos Que ser Bonitos Utilizando A Jake O también Bravos Uff Ay Lo hicimos mal Lo hicimos mal Todos lo hemos hecho mal No sabemos Interrogar Piratas Perfecto Nos van a indicar Bueno Pero parece Que lo hicimos bien Que bien Hemos obtenido El mapa actualizado Mil moneditas Y Un item Que se llama Calculadora matemática So You're gonna Come with Or Oh no You're on Your own Watson And I Are going To find Some high Ground And lay Stay low Until Until You sort Out This Whole Flood Mess No It's time Shut up Watson And get The raft We've been working on this escape raft so we can leave this place One day Seriously Four hours What are those pirates? Pirates The woods are full of them and they're probably sailing all over Oh by now too I don't know who are those pirates Well, who are those pirates? Yeah, but Peppermint butler is kind of weird dude Yeah, so going to find PB now I guess Sounds like a plan Oh, he's missing a bit I've missed a bit I've missed a bit I've missed a bit Look Here he is Here he is nuestro objetivo y parece que esos son los tales piratas son de nivel 4 y allá está la princesa ya está la dulce princesa por ahí dulce princesa espéranos bueno hay algo que quiero rescatar y es que algo creo que tengo que rescatar de esto y es que lo que está ocurriendo actualmente en el juego es como otro capítulo mate de las aventuras de fin y jay o sea es es como otro capítulo de aventuras solo que esta vez nosotros interactuamos sobre la historia bueno veamos hacia dónde nos lleva esto pues parece que nos toca tomar por aquí para llegar hacia allá vamos a ver ahí nos alumbra nos ilumina a nuestro amigo jay vamos jay subenos por favor gracias jacquesito eres tan amable bastante amable bueno aquí con que podemos hacer con fin aquí que habilidad puede hacer se actualiza el mapa así que supongo que esto nos va a mostrar misiones secundarias mire y nos va a mostrar los cofrecitos esos cofres tienen cositas muy interesantes y solo los podemos abrir aquí con marceli entonces vamos 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 que hay por acá parece que se está bloqueado este camino entonces por donde podemos pasar parece que por acá no es subimos a un lado que no era tenemos que obligatoriamente pasar por aquí no nos vieron no nos vieron no nos vieron oh qué bien no nos vieron tenemos que esto es un pantano ah nos estamos yendo por el camino aquí ah no no mentiras estamos bien estamos bien estamos bien porque vamos por esta ruta vamos a ir por aquí y giramos acá y llegamos sí vamos muy bien vamos muy bien ay qué pasó qué pasó un pequeño error vámonos para aquí bueno hasta el momento me gustaría conocer cómo les apareció el juego me gustaría saber sus opiniones me gustaría que harán en la caja de comentarios cualquier opinión la verdad es que es muy interesante lo que ocurre aquí en el juego porque esto que es esto que es como un símbolo pero no puedo interactuar con cómo les ha parecido y si lo ven interesante si esta serie está haciéndolo muy bien si estamos dando un verdadero show con con nuestros amigos fin y jake que por sí pues son tan tan chéveres la serie por sí bueno nos vienen a atacar nos vienen a atacar vengan a ver y hay algunos de nivel 5 creo creo que debemos primero curar a nuestros personajes o no estos son los verdaderos piratas vamos por ellos vamos por ellos vamos por ellos bueno utilicemos ah es que miren van en grupos utilicemos la habilidad de fin a ver qué tan efectiva es contra ellos si les hace suficiente daño si son débiles ante ante los ataques de hielo pero veo que hacen bastante daño esto si es un poco grave 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 porque porque pues yo de por sí dure bastante pues haciendo las otras misiones para que ganaran un poco de nivel entonces veo un poco complejo esta parte vea un poco un poco difícil lograr lograr que que se mantengan vamos a usar a la aplanadora de jake y que bien acabamos con como con algunos no y aún así no les ha hecho el doble suficiente daño miren hoy nos acabaron a jake creo que vamos a tener que utilizar una cura el pastelito ese que compramos para curarlos a todos a la vez y no puede usar no puede usarla bueno vamos a darle el golpe final a ellos por lo menos ya nos llevamos algunos ahora sí vamos a utilizar el pastel contra para todos muy bien y vamos a hacer daño hoy nos esquivaron bueno vamos a intentar con con fin uff que bien un daño de 116 me parece muy bien nos están haciendo bastante daño a marceline no lo acabaron revivela 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 esta vez tampoco vas o sea difícil difícil esta lucha no no me esperaba algo algo como esto vamos a utilizar el perrogan para que ustedes lo vean y aquí va miren todo el daño que hace y vamos a intentar hacerle el golpe final no lo logramos pero vamos a acabarlos con fin ay no nos esquivaron esto no es positivo para nosotros y otra vez nos debilitaron a marceline vamos a curarla marceline revivela bueno vamos a utilizar la habilidad de marceline y de una vez damos el golpe final miren este aplastamiento de magma vamos a ver el daño que hace no pero no les dio el golpe final y son inmunes al fuego miren un buen dato entonces creo que no va a ser útil utilizar las las habilidades de marceline contra ellos van a ser mejor utilizar las de jake las de fin perdón y ganamos por fin esta lucha pero ufff me asuste bastante ajá eso piense es no 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 hay que conseguir la llave y parece que con marceline vamos a poder volvernos invisible y conseguir esa llave sin que se den cuenta de nosotros bueno primero que todo vamos a activar su habilidad y vamos a ver qué nos espera ella sólo puede ser invisible durante unos instantes bueno casi nos atrapa este personaje, ah lo podemos activar cada cierto tiempo bueno en caso de que nos toque una lucha voy a hacer algunas mejoras para marceline bueno vamos a sanarla primero también y vamos a hacer algunas mejoras para marceline su daño y su precisión es una de las cosas que considero que se deben mejorar bastante y bueno pues esta regeneración de salud es bastante interesante bueno no no quiero mejorar el hacha de fuego porque veo que algunos personajes de aquí son inmunes pero creo que por el momento dejémoslo así porque también tenemos pues obviamente afinidad Jake hacia donde tenemos que ir, allá hay una tienda aprovechemos hola amigo comprémoslo compremos las manzanas, son útiles, muy útiles porque pues nos van a curar a todos y ahora por donde tendremos que ir la llave está aquí entonces creo que tenemos que llegar a ese punto de allá entonces vamos a los invisibles aquí a partir de aquí tenemos que volvernos invisibles llegar al menos a ese punto supongo ah no esto es para activar alguna habilidad pero de Jake para subirse allá no veo la forma de llegar allá ay que pasó no sé que hicimos pero creo que no debimos haber hecho eso no tenemos que dar es todo el giro que habíamos esquivado hace un momento tenemos que ir es por el otro camino y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque pues ahí haya unos guardias que no sé cómo vamos a poder esquivar bueno por el momento vamos bien pero la llave está uff no nos falta mucho para llegar a esa llave y aquí nos toca esquivar a estos también creo que lo vamos a lograr lo logramos y encontramos la llave uy Marceline eres una dura esta habilidad de Marceline de volverse invisible nos está siendo bastante útil y vamos a continuar con ella para evitar el contacto contra estos soldaditos estos piratas y lo vamos a hacer lo mejor posible esta habilidad de Marceline de verdad que nos está ayudando mucho que bien que bien miren logramos hacer la misión y salvar a la dulce princesa lo logramos y fue muy fácil wow fern fern ok Uy, no puede ser que tengamos que luchar contra él ¿Y qué tal no estemos tan preparados? ¿Qué tal no estemos tan preparados? Bueno, este es como el primer jefe Vamos a ver cómo nos va con este jefe Este sí es un jefe jefe Bueno, primero vamos a curarlos a todos Vamos a curarlos a todos como se merecen Pero vamos a usar las manzanitas Exacto Y vamos por los pequeños Los chiquimitines, tenemos que deshacernos de hecho primero No me hagas daño De nuevo Vamos a usar más manzanas No me importa si tengo que gastarlas Lo bueno es que si nos curamos más seguido No vamos a peligrar Vamos a ver ¿Será que utilizamos el remolio son salvaje Y acabaríamos con ellos? No, creo que vamos a utilizar es el perro gang Y lo utilizamos contra estos amiguitos Para que hagan el suficiente Mire, mire Los dejo a un poquito A un poquito Vamos a utilizar otra vez la manzana Qué bien Y vamos a dar el golpe final a nuestros amigos Falló, falló, falló Vamos con Finn Él, muy bien Acabó con ellos Esperamos es que nuestro personaje principal no lo reviva Porque si lo revive Mente de caca Este personaje tiene mente de caca Ha olvidado sus habilidades especiales Y su poder de ataque está mermado Esto, esto es Nos pone en desventaja Una desventaja muy, muy grande No, no, ¿qué estoy haciendo? Reanimar, no Restaurar a toda la salud, no Es que Finn necesita una cura Que al menos le haga, le haga a él Y vamos Vamos a atacar a estos otros chiquitos Vamos a curar de nuevo A Finn Y hacerle daño a estos pequeñines Vamos, vamos No, no, no El problema es que ella tiene ese efecto La verdad que la mente de caca no nos permite No nos permite recordar nuestras habilidades Y este jefe está Uy, no puede ser que tenga un ataque tan tremendo Pues está haciendo mucho daño Empanado, el personaje está empanado No puede ser su acción defensiva Y recibe más daños de los ataques Uy, no puede ser Vamos, vamos, vamos Marceline, vamos Tú puedes Vamos, vamos con el Uy, mire, tenemos uno nuevo Pumba, pumba, pumba Impacta a dos enemigos con daños veloces graves Probabilidad de empanar a un enemigo Esto es útil Vamos, vamos a ver cómo nos va Y que bien, por fin Hicimos daño al menos a ellos dos Y les bajamos las defensas Y los empanamos Así que al menos estamos a pases Y se nos fue fin Pero vamos a revivirlo Vamos, vamos fin Vamos fin Aguanta El juego no es El juego no es como un RPG tampoco tan normal Por lo general en un RPG Tú inicias Con unas habilidades que digamos Puedes manejar Y controlar más fácil Pero Pero en este no En este no En este juego no No inicias tan fácil Mire, ya tenemos un jefe Y que de por sí Nos está generando problema Nos está generando problema Entonces Esto es lo que me gusta O sea, tú no puedes elegir aquí El nivel de juego No puedes escoger Si quieres fácil, difícil No Pero el juego de por sí Ya te comienza siendo un reto Un reto Bastante Bastante alto Y pues eso es positivo El juego te va a exigir Te va a exigir Que lo hagas De la menor manera Que utilices Una estrategia excelente Y que puedas de verdad No solo utilizar Los ataques Sino otros aspectos del juego De las habilidades propias De cada personaje Sueño El personaje está dormido No podrá realizar Ninguna acción Hasta que se despierte Vamos a utilizar El guantelete A ver cuánto daño hacemos Vamos amigo Hazle todo el daño posible Bueno, bueno Hicimos bastante daño Hicimos bastante Mire, ya lo tenemos Casi por la mitad Podemos acabarlo Podemos acabarlo Ah, parece que ya Ya despertó Sí, parece que ya despertó Vamos Jake Oh, te lo esquivo Te lo esquivo Vamos, vamos, vamos Corremos Y hagamos daño Tengo que mirar Tengo que mirar Que le hace más daño Si los ataques de hielo O los ataques de fuego Quiero ensayar eso Vamos primero Con un ataque especial De fin Vamos a ver Eh, lo congelamos No, no, no Bueno, vamos a esperar Y con Marcelino Ahorita intentamos Hacerle algún daño de fuego Vamos a restaurar La vida de todos O no No, no Vamos a hacer Solo una cura básica Y ahorita sí Nada, nos vemos atrapados Ahí sí Hacemos Bueno, todavía no podemos Hacer un daño con Marcelino De la habilidad de ella Quiero ver si Este sujeto es inmune Al fuego Así que sube, sube Oh, se curó Se curó Se curó Se curó Bueno, se curó poco Se curó poco Se curó poco No, ya lo vamos a vencer Esto va a ser muy chévere Muy chévere Porque ya nos estamos Enfretando al primer jefe Este juego Qué interesante Y aquí va Y Marcelino Va a hacer el golpe final Adiós amigo Lo hicimos Lo hicimos Muy bien Victoria Uff Estuvo excelente Esta batalla Pensé que nos iban A vencer fácil Pero se trata De saber utilizar Bien los recursos Que tienen estos personajes Enchiridians ¿Crees que alguien Hació otro Enchiridian Y usó magia Interesante El Enchiridian No es un libro Pero alguien Con una cabeza Para la ciencia Probablemente Podría obtener Algunas muy peligrosas Ideas Si la flota Incluso Ha algo que ver Con el Enchiridian Estoy solo especulando Fern No está diciendo mucho ¿Crees que podría haberlo? Y no sé Si Fern Está involucrado Pero Es una especie De una coincidencia Que apareció ahora Quiero decir Estaba Hablando con mi Tanto Que no era Un gran influencia Bueno Creo que vamos A interrogar ¿Se fue? Pero como lo perdió Bueno Creo que ya Hemos resuelto Esta misión Tenemos que volver Volver a A llevarla A llevar la corona Al rey Esta es nuestra otra misión Entonces pues Por el momento Creo que vamos a dejar Hasta aquí Ya resolvimos Otra de las De las misiones Principales De la historia Y vamos a ver Qué es lo que sigue ocurriendo Vamos a ver Cómo siguen las aventuras De Finn Y de Jake Por el momento Yo lo que voy a hacer Como lo hice En el anterior Capítulo Es Intentar resolver Las misiones secundarias Del mapa Mejorar nuestros personajes Y continuar Con la historia Príncipa Para que ustedes Puedan verlo Puedan ver El desarrollo De nuestros personajes Sino obviamente Tener que estar viendo Todas las batallas O el farmeo Que hay que hacer Entonces espero Verlos en otro capítulo Espero que les siga gustando Recuerden dejaros En sus comentarios Aquí en la cajita De comentarios Espero que les haya gustado Espero que lo disfruten Recuerden darle like Suscribirse Y estaré siempre atento A lo que ustedes Me escriban Muchas gracias Por ver este video Hasta luego amigos